En la radio hay un pollito En la radio hay también un gallo 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 En la radio hay un cordero y el cordero, ve, a cada mes El perro pao pao, una tomía, una paloma, ru, guagururu, ru, el gallo, cococo, la gallina, ru, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca, y la vaca, no, es cordero Agállame el perro pao, guagururu, la gallina, ru, guagururu, el gallo, cococo, la gallina, ru, el pollito pío ¡El pollito Pío, el pollito Pío! ¡El pollito Pío, el pollito Pío! ¡El adalario y la divutora! ¡El predalario y la divutora! ¡Y el palo no! ¡La blanca no! ¡El pierre es un pez! ¡La canasta no! ¡El regre es el ropa규ado! ¡Un barca e tu mía! ¡No lo ganó, no lo ganó! ¡El bajús, luc, luc, luclu! ¡Al peer-alcoe no está por la garganta! ¡El pollito Pío, el pollito Pío! ¡El pollito Pío, el pollito Pío! ¡Y en el adallio hay un gestor! ¡Hasta la graño hay un gestor! ¡Gracias por ver el video!